El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del magistrado Juan Carlos Checler dictó 36 meses de impedimento de salida del país contra el exministro Geiner Alvarado López en investigación por presunto delito de organización criminal en agravio del Estado. Asimismo, el Juzgado Supremo comunicó disposición a la División de la Policía Judicial y a la Oficina General de Administración y Finanzas el trámite documentario de migraciones para el registro de la medida y conocimiento de las unidades policiales a nivel nacional. En esa línea, la Superintendencia Nacional de Migraciones comunicó que ha realizado el registro de la alerta restrictiva del ciudadano Geiner Alvarado López en los puestos de control migratorio o fronterizos a cargo de la entidad. En estos momentos tenemos información en vivo desde San Isidro con Harold Chávez. Contigo Harold, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mariana. Así es, información en vivo desde la República de Panamá, exactamente desde los exteriores del Ministerio de Vivienda. Y es que diversos alcaldes distritales de las regiones del país tienen realizando una protesta en los interiores del Ministerio de Vivienda, puesto que están reclamando proyectos que se encuentran listos para el financiamiento desde hace dos años. Sin embargo, tras anunciarse una reunión, no hay respuesta alguna. Es por ello que hemos conversado con Julio Néstor, alcalde del distrito de Pomarca, quien nos comentó sus principales demandas. Escuchemos. Nosotros estamos una semana aquí en Lima, esperando que nos atienda el Ministro de Vivienda, que hasta el día de hoy no nos da la cara. El Ministro de Economía tampoco nos da la cara. Hemos tenido reuniones con viceministros, el viceministro Hernández, que es el viceministro de Sanamiento, la viceministra Lecaro, que es la viceministra de Construcción, y el jefe de gabinete de asesores. ¿Cuáles son las principales demandas que ustedes están requiriendo? Nosotros tenemos proyectos de inversión pública de pistas, veredas, sanamiento, agua potable y alcantarillado de hace dos años aprobados, que por la pandemia no salieron en los decretos supremos, en los decretos de urgencia, y hasta el día de hoy no los financian. Hemos pasado evaluaciones de sanamiento físico legal, evaluaciones de la precept, evaluaciones técnicas de presupuesto, todo está listo. Ustedes tenían una reunión para el día de hoy a las 9 de la mañana. ¿Qué pasó con dicha reunión? Fue una mentira, una falsedad. Ayer que nos reunimos con los viceministros, el jefe de gabinete y el coordinador parlamentario del Ministerio de Vivienda, el señor Cabero, señalaron que a las 9 de la mañana nos íbamos a reunir todos en el mes. Llegamos, nadie nos atendió, nadie nos conocía, no sabían nada de la reunión. El Ministerio de Economía adoptó medidas, nos reunió, conversó con nosotros, nos explicó técnicamente cuál es el problema, y ya sabe perfectamente que acá es la solución. Ellos tienen 400 millones que no pueden gastar. En estos precisos momentos, ¿cuál es la respuesta que le están brindando los trabajadores del Ministerio de Vivienda? Como tú ves, nosotros hemos podido tomar acciones radicales, prácticamente encadenarnos, hacer una medida de lucha. Aquí no nos va a sacar nadie, porque nadie nos atiende, nadie conversa con nosotros. Bien, Mariana, frente a esta situación, incluso el alcalde del distrito de Zambán, Gervasio Quevara, se encadenó como acción de lucha para hacer atendidos sus pedidos. Son alcaldes provinciales de diferentes regiones, como Lambayeque, Piura, Puno, San Martín, Huancabelica y La Libertad. Y en las próximas horas, el Ministerio de Vivienda mantendrá un diálogo con las autoridades locales y regionales para brindar información clara y oportuna. Si en caso no haya respuesta favorable para los alcaldes, anunciaron que van a realizar una huelga nacional, convocando a 500 alcaldes con una población de más de 1.500 personas, van a salir a marchar y esperar que se atiendan estos pedidos. Esta es la información que mantenemos a estas horas de la tarde, informó Jalol Chávez para los 95.5 en Lima. Exitosa la voz de los que no tienen voz. En el ámbito regional, estamos conectados hasta Tumbes con Carlos Esteves. Contigo, Carlos, te escuchamos. Muchas gracias, exitosa desde Tumbes. Representantes de la Policía Nacional del Ecuador llegaron hasta el Distrito de Aguas Verdes para conversar con sus pares peruanos, para solicitar apoyo para la ubicación y captura de un sujeto que se habría pasado al lado peruano y estaría inmerso o sería sospechoso de la desaparición de una ciudadana ecuatoriana. Este sujeto corresponde a Cáceres del Salto, ¿no?, quien estaría pues inmerso o sospechoso de este delito. Según los policías ecuatorianos, él habría ingresado al Perú y estaría escondido en algún lugar. La persona desaparecida en la República del Ecuador es María Belén Bernal, quien se encuentra pues desaparecida y el principal sospechoso sería este sujeto de apellido Cáceres del Salto. Desde Tumbes informó Carlos Esteves para Éxitos en los 94.3 de la FM. 5 de la tarde con 8 minutos, estás en Éxitos a 95.5 de la FM en Lima. Continuamos en Los Éxitosos del Humor.